Oh, la reina de Rombus, tu loma de la suerte. Te va bien, ¿eh? ¿Eres un ganador? A veces, igual que todo el mundo. ¿Y por qué yo no me lo creo? Puede que seas más listo que todos los demás, ¿no? Yo, apuesto aquí ha sido así toda tu vida. Pero desde hace poco que te trae beneficios, ¿verdad? La separaría. La baraja está súper pesada y desde que estoy aquí la cuenta está en más siete. ¿Quién? Sí, creo que tenemos un problema así. ¡Miros ya! ¡Verdad! Vámonos, he terminado. Gracias. Vámonos, Jim. Vámonos. Deberíamos llamar a seguridad. ¡Win Jim! Ah, no creo que nos ayuden. ¡Vámonos, vamos! Demos un paseo. Vamos, chico. Te pediremos pollo para cenar. Se llama... Biométrica. Biométrica. Es una huella digital de la cara. Verás, cuando el jugador se sienta a la mesa, el software se pone a leer un... Perfil biométrico. Perfil biométrico de su cara y lo compara con una base de datos de contadores. Quizá ese programa nos deje sin trabajo, pero aún no sabe hacer esto. Está bien. Pero todo esto lo entiendes. Vas a mí. Chico, listo. Me llamo Cole Williams. Y si alguna vez vuelvo a verte por esta ciudad, te romperé los pómulos con un pequeño martillo. Y después te mataré. Por favor. Por favor, coja el dinero. Quédeselo.